Bueno, ya está aquí Deus de Diti, es de Sollano para platicarnos de cine, después de que le dio dengue, se alivió ya, pues este, qué barbaridad. Resucitó el tercer día. Andas este, no usas manga larga, no... No, ya no más tranquilo, justamente el viernes pasado ya andaba un poquito más curado, pero pues sí andaba un poquito mormado y pues ahí está. O sea, el dengue sí existe, ¿no? A diferencia de los doctores oficiales. No, 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 sí existe, sí, sí tienen esas, este, indicaciones así de que, va, podría tener dengue, vayan y chéquense, o sea, no se arriesguen. ¿Y de qué nos vas a hablar? Mira, esta semana salió Kingsman 2, que es una película que sigue como el nivel de la anterior. No sé si viste la anterior de Kingsman. Sí, la vi. O sea, fue la mejor película de James Bond de ese año. Con Colin Firth. Con Colin Firth, y es una película que es como todo el pastiche de James Bond barato y todo eso. Aquí continúa en eso. Con el rollo británico. Ajá, muy burlón, muy inspirado en estos planes totalmente estúpidos, sin los villanos con gimmicks como, ah, mandíbulas, pues tienen dientes de metal, ¿no? Ah, pues aquí va a salir una tipa con espadas en las piernas. Está genial eso, es una película para entretenerse. La segunda parte no le aporta mucho a la, o sea, pues al final de cuentas es una película que se disfruta. No es una película que analizas y que vas a decir, no, es que es una crítica muy fuerte. Con una buena producción. Ah, es una producción perfecta. Y es una película con un tono, o sea, va dirigida a adultos, no va dirigida a adolescentes. Está perfecta, ¿no? Y es el estreno más destacable. Siento cierto sarcasmo a lo políticamente correcto también. Sí, ya lo que pueden hacer dentro de la Fox, ¿no? Pero de lo que pude checar esta semana y que salió la columna hoy, fue la de Madre. No sé si hayas tenido la oportunidad de checarla, la película. No, 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 platícame de ella. Fue el estreno de la semana pasada. Aronofsky. La de Aronofsky. ¿Qué tal? Cuéntame, cuéntame. Mira, pues ahí cuando leas mi texto vas a darte cuenta de la odisea que resultó ver la película. ¿Por qué pesado? No, porque yo siempre tengo como una experiencia muy mala con las películas de ese director. ¿El Cisne Negro no te gustó? No, no, no es que me desagradan las películas, sino que siempre que voy a verlas me pasa algo. Ah, bueno. Es algo muy curioso. Es mala suerte. ¿Qué te pasó? Es la mala suerte. Por ejemplo, en el Cisne Negro me acuerdo que se... No, algo me había pasado en el Cisne Negro. Creo que se me perdió la cartera. Y ahora te dio dengue. Y ahora me dio dengue. Para que veas. Con la rena de no. Es un autor oscuro. Ajá, o sea, su oscuridad me llega. Y fue un batallar para ver Madre. La fui a ver. No tenía como muchas expectativas porque había escuchado que es muy torpe. Y la vi y efectivamente es muy torpe, pero debo decir que sí me gustó. Es una película que combina estas dos cosas. O sea, cuando la analizas, es decir, como que pensó primero en el subtexto de lo que quería decir. De, ah, es que soy un genio porque voy a poner una alegoría bíblica. Que para empezar no me parece que sea tan complicada porque, gente, estamos hablando del libro más analizado de la historia. No me parece algo que no captes de inmediato. Lo hace muy torpe. Pero lo que me gusta, lo que me fascinó es cómo es su percepción de la religión. O sea, no el hecho de que haya puesto personajes como, ay, es que aquí está Dios y aquí está la madre naturaleza en una historia. Sino de qué piensa de ellos. Y es una visión muy cruda, muy decadente, muy personal. Y que probablemente la gente termine así como, ay, sobre todo en nuestra querida ciudad, porque ve a Dios como una figura muy detestable. Es una alegoría. Es una alegoría. Entonces, él lo que hace... ¿La torpeza en qué reside? La torpeza reside en que no logró generar una trama. Una historia. Primero puso la alegoría a la trama. Entonces, se siente muy torpe. Se siente como si fuera el trabajo de un universitario que se cree muy... Que acaba de leer a Nietzsche y dice, ay, es que Dios está muerto. El planeta este que se va a acabar el mundo con el planeta que va a chocar, ¿cómo se llama? ¿Melancolía? Melancolía. Ándale, que también hay... Pero ahí se defiende por su agudeza visual, ¿no? Y la estética, sí. Aquí le pasa lo mismo. Es decir, toda esta alegoría la pensó antes de la trama. Y el problema está en que si él hubiera dejado el tema así en blanco, uno le puede encontrar muchas lecturas. O sea, yo le pude encontrar mucha lectura incluso a la vida de Aronofsky. O sea, porque él se acaba de divorciar de Rachel Weisz. Entonces, en la película muestra como que Dios abandona a la madre naturaleza para seguir su obra. Y al final de cuentas también está hablando como del autor. El problema está en que él, en una función de Estados Unidos, dio un texto de 16 páginas explicando la película. Y eso es fatal. No puedes hacer eso. Bueno, y además limitas otras lecturas. Sí, limitas las lecturas. ¿Por qué traes un álbum de los Watchmen? Ah, porque quería hablar de esto al rato. Pero bueno, ya... Porque tengo una mesa todavía pendida. Sí, no te preocupes. Es muy torpe en ese sentido. Pero cuando empieza a avanzar y cuando empieza a analizar la percepción de Dios con respecto al mundo y con respecto a los humanos, me encantó eso. Es decir, no había visto una película tan agresiva y tan... O sea, una película que tuviera ese presupuesto, porque eso es lo que digo. O sea, logró sacarle dinero a Paramount Pictures para hacer la película que él quería, con una visión muy crítica de la religión. La estrenan en una temporada de verano. Y Paramount, ¿qué dice? Ay, es que cómo la promocionamos. Que es una película de terror. Y si es de terror, es una película de horror. ¿Cómo funcionó en Requilla y en otros países? No le está yendo bien. No le está yendo bien porque el primer fin de semana la gente que esperaba esta película de terror... Llega y a mí me pasó lo mismo. O sea, la audiencia con la que yo estuve pensaba que era una película de terror tradicional. Como tú ves el trailer... Como hit. Ajá. No, como cuando ves el trailer piensas... Ah, es que es una pareja que llega como su familia y empiezan a pelearse, ¿no? Una película de suspenso. Y no es eso. Es un giro completamente brusco. Los primeros que la vieron empezaron a generar una mala crítica. Ajá. Si te fijas, son los que empezaron a decir... No, es que es una porquería. Y a mí me pasó lo mismo ayer. Pero es lo que mencionaba... Pero si la recomiendas. No, perfecto. O sea, esta película yo la recomiendo. Pero prefiero que vayan a ver este tipo de cosas que son más pensantes y que te hagan sentir algo. Que Kingsman. Que, por supuesto, que Kingsman. Porque al final de cuentas es una película de autor con tantos detalles muy interesantes que en su producción que dices... ¿Cómo lograron hacer esto? A mí ya me convencí si yo sí voy a ver. Además a mí me gustó mucho la novela. Bueno, y traía esto... Bueno, y traía esto... Bueno, respecto al 33. Este aniversario fue uno de los primeros textos que escribí en Zona Franca. Tienes que mostrarlo porque si no, no se va a ver. Ah, sí, aquí están. Están saliendo por número. Que eso es algo que no se hacía desde hace 30 años. Watchmen. Normalmente Watchmen se publicaba en tomo. Pero es muy interesante de checar cuando esté publicándose por los 12 números. Porque te permite como de manera más personal leer los... Bueno, aquí hay material que cuando tú agarras el tomo es un poquito más complicado de leer. Pero cuando es un número sencillo, pues los dosis son más interesantes. Y bueno, si no lo tienen en su colección pueden checarlo. Para los fanáticos de Watchmen. Sí, y fanáticos de la literatura en general. Porque es una literatura. Es una lectura obligada. Muy bien. Padres, ¿eh? Esos están saliendo por semana. ¿Los consigues? ¿Puestos de periódicos? Los dan puestos de periódico o en tiendas de revistas también. Cambió la historia del cómic, dice. Bueno, tuvieron que poner esta cubre polvos porque no querían pagar derechos por la carita. Pero está interesante. Lo puedes quitar muy fácil. Y pues esa es una recomendación muy interesante. También voy a estar escribiendo sobre Star Trek. A ver si tenemos oportunidad de platicar la semana que viene. Muy bien. Que se va a estar pasando cada fin de semana. Muchísimas gracias. Nos platicamos la semana que viene. Perfecto. Y nos quedamos con la madre de Aronofsky para así recomendarla. Vaya, a ver. Bueno, y qué bueno, ya estás. Y lleven a sus mamás. Además, no se pierda la reseña que de vos va a hacer de la opereta La Viuda Lega. Que está en el Teatro Bicentenario. Este domingo vas a ir y a escribir sobre ella. A ver qué pasa en la nueva era del Teatro Bicentenario. Una pausa. Regresamos ya a la mesa directo.